Chadi Marcela Rueda de la Voz Barrio Ciudad de la 20 de Julio 1 Bueno, para mí el carnaval es una fiesta que nos une a todos como barranquilleros Es la tradición, cultura, color, alegría El proyecto que yo tengo para mi barrio es hacer un carnaval incluyente Incluir a las personas adultas, a los niños discapacitados Que conozcan más sobre nuestra cultura Inculcarle a los niños y enseñarles la tradición de nuestro carnaval de Barranquilla Y porque quiero transmitir ese mensaje, el folclore, la tradición Lo que a mí me gusta es transmitir mi alegría al barrio Que sea un carnaval más incluyente, como lo había dicho anteriormente Y unir a todas las personas Es un carnaval más sano, más unido, más en familia Cosa que estamos perdiendo año tras año Bailo todo tipo de música, de ritmo Me encantan todos los ritmos folclóricos No tengo uno en específico Todos me gustan, son muy fuertes Me inclino siempre por el folclore más que todo Y pues es lo que nos representa como barranquillero Oye Dayo, con la suave, mucha gaita, mucha gaita, mucha gaita Y Dayo a correr ¡KiCiii! ¡KiCiii! ¡Ah!